Hola a todos, bienvenidos a mi canal, echaba de menos hacer videos y espero que también me hayan extrañado. Ahora haré la corrección antes de seguir trabajando. Las uñas no crecen normalmente con el eje del dedo, están desviadas y esto se puede corregir visualmente con el gel. Esta manicura que pueden ver fue mi trabajo, lo que a veces resulta que la corrección de las uñas sucede mucho antes de lo esperado, por eso retiramos todo ahora. Es como si fueran unos pequeños bloopers, en mi caso, bloopers para el video. Esta vez, mi modelo quería probar la forma de bailarina, así que limo la punta de la uña de manera uniforme, sin cortar mucho el largo. Ahora elimino los desprendimientos que hay en la uña del índice. Hay dedos que son más empleados en la vida cotidiana, simplemente tienen roce y al final presentan desprendimientos. Pasó un mes, ni más ni menos, pero bajo el esmalte de gel hay una longitud superior a la media. Las uñas empiezan a comportarse así, así que hoy las reforzaremos con gel y acrigel para nivelarlas. La curvatura fue solo en las uñas de los dedos índice. El resto están bien, pero algunas crecen hacia los lados, así que hay que corregirlas. Antes de aplicar la capa, limo la placa de la uña natural por encima y hago la manicura. Hoy haré una manicura combinada. Suelo hacerla con un torno en forma de llama y unas tijeras. Trabajo como siempre, desde la mitad de la cutícula hacia la izquierda, a una velocidad de 23.000-24.000 RPM. El torno en forma de llama tiene una muesca roja. Es nuevo y funciona muy bien. Ahora limpio la piel seca de la placa de la uña, bajando hasta el seno lateral, siguiendo la forma de la cutícula y limpiando el lado lateral. Esto es especialmente necesario para alisar bien la superficie de los dedos más empleados. Luego de eso, limpio el pliegue unguial proximal. No considero hacer una manicura demasiado profunda, ya que nuestra cutícula cumple una función protectora. No la abro y tampoco la limpio hasta el fondo. No es realmente necesario. No se podrá poner demasiado color en esa zona, porque el pliegue lo tapará y quedará totalmente desprolijo. Pero a mí me basta literalmente con un milímetro para lograr aplicar el color limpiamente. Luego de eso, cambio la rotación del torno a la inversa y hago lo mismo con el otro lado de la uña. Cuando la cutícula está limpia y alisada por dentro, lo corto con unas tijeras. Las tijeras pueden ser de cualquier tipo. Lo importante es que sean cómodas. Tras el corte, pueden pulir el pliegue proximal con una bola de coridón o una punta de carburo de silicona. Deben hacerlo antes de que empiece a brillar. La manicura está lista. Ahora aplicamos el recubrimiento. Desengrasamos y deshidratamos las uñas. Aplico un primer sin ácido y una capa de base delgada. Corregiré y nivelaré las uñas con gel y acrigel. Mientras, por el momento lo dejo secar en la lámpara. Escogí estos acrigeles brillantes. No importa cuál sea porque lo cubriremos con esmalte de color. Solo quería probar este. Hay que emparejar la curva y levantar la uña índice inclinada hacia abajo con un acrigel. Así que formé la punta literalmente por su peso. No presiono mucho el material sobre la uña. Y cuando veo que la forma es como quiero, las dejo secar en una lámpara. Aplico el gel sobre las uñas que crecen uniformemente. Fortalezco las uñas y prácticamente no tengo que limarlas después. El acrigel tarda aún más en aplicarse. Es mucho más rápido colocar un producto como el gel corriente ya que este esparce con mayor facilidad. El gel de color blanco leche servirá de fondo para mi diseño. Es un dos en uno, refuerzo y fondo. Pero una uña grande se puede combinar. Corrijo las irregularidades con acrigel porque tengo que aplicar mucho en el lado para que deje de secarse tanto. Después de secar, cubro la parte modelada y fortalezco con gel. Ahora, principalmente limos solo los extremos. Tanto el acrigel como el gel se aplican suavemente, por lo que presto mucha atención al borde libre. Creamos la forma de bailarina. Creo que quedó muy bien y la cliente está satisfecha. Pueden experimentar durante un tiempo y la primavera es una época de cambios. A continuación, recortamos desde el interior los desprendimientos de la uña natural con un torno fino de carburo dejando una pequeña capa de gel. La uña natural es aún visible, así que la sellamos desde abajo con un top para que no se repitan los desprendimientos en la uña natural. Trabajaré la parte superior. El acrigel dejó la textura de destellos sobresalientes incluso después de limar. Y se nota mucho en la primera capa de esmalte de gel, pero creo que la segunda capa lo cubrirá. En esta parte del proceso, hago trazos con el mismo color tanto arriba como en la parte de abajo. Después de eso, dejo secar todas las uñas en la lámpara. Ahora utilizaremos el set de estampación. El diseño de la mariposa grande sobre el sello de silicona no tuvo mucho éxito, pero lo intentaré de nuevo y pintaré delante de mi modelo. Añado el color directamente sobre el sello de forma muy fina y lo imprimo sobre la uña. El error se repite debido a que el esmalte negro ya se enfrió. Pero el verde aún no. Se puede ver que este diseño no se transfiere fácilmente, pero consigo imprimirlo. Si no pueden trabajar tan rápido, entonces háganlo uno por uno con el sello de silicona y luego transfieran el diseño en forma de deslizador. Yo los estoy aplicando uno a uno, porque así no habrá manera en la que pueda arruinar el fondo. Es realmente asombroso. En los lugares donde hice trazos con esmalte de gel, imprimo las inscripciones. Estaba la misma placa que las polillas. Además, añadí una frase, Fly Sky. Aplico una palabra arriba y la otra abajo. También añado algunos detalles en la parte inferior de la polilla. Intentamos añadir también en la parte superior, pero no nos gustó cómo quedó. Así que borramos lo anterior y dejamos solo los detalles de la parte inferior. Haremos pequeños y divertidos corazones en la uña grande, pero como esta es larga, tenemos que estampar la parte de abajo y lo hacemos sin ningún problema. Presionamos el sello transparente de estampado y ya está listo. Rellenamos toda la uña en dos fases. El siguiente paso es aplicar el top coat. Sello el estampado con top brillante para que el top mate no arrastre la pintura. Y sí, nuestras uñas son mate. El estampado es sencillo, pero muy interesante. Los fabricantes nos brindan cada vez más posibilidades creativas. Pues bien, como ya habrán visto, Ghost Stamp tiene placas muy interesantes y esmaltes muy bonitos. Eso es todo por hoy. Déjenme saber su opinión en los comentarios. Les deseo todo el éxito creativo y nos vemos pronto en nuevos videos. Adiósito.